¡Vámonos, jinete! ¡Ahí está! ¡Échale ganas de un lado! ¡Vamos a ver el tremendo dibujo! ¡Ahí, póngala modo! ¡Póngala modo ese ejemplar! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos a ver la nota! ¡Ahí está el tremendo dibujo! ¡Uno de los toros nacidos, creados! ¡Ábrele la puerta! ¡Ahí está! ¡No lo muevan! ¡Apa Toro! ¡Ahí pasa! ¡Vámonos! ¡Todo está listo! ¡Todo preparado! ¡Señores, señores! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Y dice puerta! ¡Fuerta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrese, mijo! ¡Agárrese, pelado! ¡Ja, ja! ¡Este es el dibujo! ¡Sí, señor! ¡Anda apurado el jinete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Ay, se fue! ¡Se fue! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, le, pa, le, pa! ¡Es el dibujo, sí, señor! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro!